Y es lindo saber que instituciones como estas vivimos bajo la espiritualidad de este Dios Que apuesta por la vida y todas las condiciones que la hacen posible Es este Dios que está dispuesto a dar su vida para que el ser humano viva con dignidad Y esta espiritualidad es la que nos acompaña, la que debe acompañarnos Para que en esta noble y dedicada labor frente a la sociedad Sepamos responder en la medida de lo que recibimos Dios nos da este gran privilegio de poder dirigirnos a miles y millones de personas A quienes a través de esta red de radios nos acompañan día a día Y es un privilegio que obviamente implica responsabilidad Que tengamos siempre presente por sobre todas las cosas Condiciones ideológicas, políticas, incluso culturales Que por sobre todas las cosas está la vida Las condiciones de posibilidad y la dignidad del ser humano Que este sea el principio que nos guíe, nos aliente Y nos permita reflexionar en estos 47 años de servicio, de vida, de trabajo Pero sobre todo de manifestar en la espiritualidad cristiana Y el amor de Dios Agradezco a pedir que les transmita este saludo También a nombre del Padre Rafael García Mora El expresidente del directorio de Vol Que también ha solicitado que yo les participe esta salutación A nombre de René Ceballos Que esta mañana estuvo en el programa Con la Panalimachi También ha pedido que les transmita esta salutación Y también a nombre de nuestro director ejecutivo Andrés Quiero expresarles nuestro saludo muy cordial Nuestro afectuoso saludo Y claro, vamos a seguir adelante Con todo este empeño Esta fuerza que tenemos en nuestro interior Y gracias sinceramente a nombre personal mío Por la acogida que hemos tenido durante todos estos años Y bueno, hoy habrá mañana Hay un mañana Y tengan la plena certeza que vamos a tener días mejores Salud compañeros Felicidades Red Herbol 47 años Gracias por ver el video 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 Y bueno, vamos a seguir adelante Gracias por ver el video